Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Tres hechos paranormales en Hexatlón México que no tienen explicación. Los participantes de Hexatlón México han tenido que enfrentarse a fuerzas paranormales. Hexatlón o extranormal. A lo largo de toda la historia de Hexatlón México, uno de los realities más vistos a nivel nacional han sucedido varios hechos paranormales que parecen no tener una explicación lógica y lo único que podría explicar las cosas que han pasado sería la presencia de fuerzas siniestras en las grabaciones, o que el programa esté editado, pero hey, es temporada de Halloween, que viva la ilusión, así que en esta lista te vamos a platicar de ellos. Algunos de estos hechos han quedado captados en cámara y algunos otros no, pero se tiene registro de ellos gracias a las declaraciones que han realizado los participantes una vez que han salido de Hexatlón México. A lo largo de toda la historia de Hexatlón México han participado decenas de personas y algunas han sido testigos de cosas que simplemente no tienen una explicación. El ente de cuatro patas que vio a Adrián Medrano. Esto ocurrió en la cuarta temporada de Hexatlón México cuando Adrián Medrano salió al baño de noche y vio a un cuadrúpedo negro muy grande caminando. Adrián no supo qué hacer y simplemente se quedó quieto. Tiempo después, Dano Llora corroboró esta información con los lugareños de la isla quienes le confirmaron que pasaban cosas tenebrosas ahí. La cosa negra de la fortaleza. Durante la segunda temporada, el equipo rojo se encontraba alojado en la fortaleza y Patrick Lolliger confesó que durante una noche sintió una presencia siniestra. Declaró que fue algo raro que no lo dejaba dormir y al día siguiente, durante el desayuno, platicando con sus compañeros llegaron a la conclusión de que todos sintieron esa presencia extraña en la misma noche. El ser de brazos cruzados que se apareció en una cueva. Cuando los rojos estaban en el campamento, Carmelita Correa se alejó y cruzó los límites del campamento. Llegó a una cueva y vio algo de brazos cruzados en la entrada, por lo que se llevó un gran susto y corrió de regreso a su campamento. Cuando le contó a sus compañeros, ellos fueron a revisar y efectivamente había una cueva en el lugar señalado. ¿Por qué quitaron la fortaleza en Hexatlón México? No se ha confirmado por qué quitaron la fortaleza, lugar donde ocurrieron algunos de estos hechos paranormales, pero se especula que fue porque querían innovar en el reality y que los equipos estuvieran más cerca, aunque también se cree que la producción quería recortar gastos en limpieza y en chefs, por lo que implementaron estos cambios con ese fin. Estos fueron los hechos paranormales de Hexatlón México que hasta la fecha siguen sin explicación. ¿Te gustaría que hiciéramos más notas así pero de otros realities? Cuéntanos en nuestra caja de comentarios de Facebook y no olvides seguirnos. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.